Somos Esperanza y Anacelia Rosas y juntas hemos creado el portal Tejiendo Perú. Yo he tejido toda mi vida, desde muy niña. Y este arte de tejido viene desde muchas generaciones de mi familia. Y siempre el tejido me ha acompañado en los momentos muy alegres, como el nacimiento de mis hijas, y momentos muy tristes, como cuando Pati murió. Entonces, más o menos pasaron un tiempo, después de la muerte de Pati me di cuenta que el tejido me ayuda muchísimo, me relaja. Porque tú cuando tejes no te olvidas de todo. Entonces, hablé con Anacelia y dije, ¿por qué no compartir esto lo que yo hago? O sea, el tejido y demostrando que te ayuda en los momentos difíciles y alegres. Entonces, así nos pusimos de acuerdo y así ya nació Tejiendo Perú. Bueno, cuando empezamos, las únicas armas que teníamos era que mi mamá enseñaba a tejer, que yo era profesora de educación inicial. Pero no teníamos mucho conocimiento de cómo hacer la parte técnica, cómo filmar un video, cómo subir una foto. Eso lo fuimos aprendiendo poco a poco. Eso fue un gran reto, pero lo asumimos con toda esta pasión, con todas estas ganas de hacerlo. ¿Qué pasa con Anacelia? Vi un concurso de tejido, entonces hicimos con Anacelia un video y me lo rechazaron. Dijeron que no. Entonces yo la verdad me sentí muy triste. Y estábamos en eso conversando con Anacelia y pasa mi nieto mayor y me dice, es que tanto un concurso, súbanlo a YouTube. Entonces, wow, subimos a YouTube y las primeras 90 personas que entraron, yo casi me muero y dije, 90 personas han tenido la amabilidad de ver mi video. Y así fue, poco a poco ya fuimos mejorando. Al principio eran pocas visitas, pero claro, ahorita tenemos 182 millones de reproducciones de los videos en total. Nuestro público es joven, siempre se relaciona el tejido a mujeres un poco mayores. Pero con Tejiendo Perú vemos que el 70% sí son mujeres, pero hay un 30% de hombres que nos ven. Y la edad más fuerte, la que nos ve más, es la de los 25 a los 34 años. Los primeros años fue realmente de aprendizaje. En Tejiendo Perú tenemos varias técnicas de tejido. Tenemos tutoriales de dos agujas en crochet y en telados. Entonces, poco a poco nos fuimos, como te digo, avanzando y perfeccionando y tratando siempre de que las explicaciones sean lo más sencillas y que lleguen a todo el mundo. Yo creo que el secreto de nuestro éxito es el cariño que ponemos las dos. Amamos el tejido. Es nuestra pasión. El acompañamiento. Porque muchas personas me dicen que ellas sienten que las acompañamos cuando están tristes, cuando están alegres, cuando tienen algún problema. Entonces, para mí, eso yo creo que es el éxito. Ahora, en este momento, en Tejiendo Perú estamos haciendo un cambio, un cambio lindo, porque nosotros tenemos el tejido en muchas generaciones, en nuestra familia. Entonces, queremos que Tejiendo refleje eso. Ese es uno de los proyectos que ya estamos haciéndolo. Y tenemos un proyecto que es un poquito a mediano plazo, que es tener una tienda. Tener una tienda virtual. Que a través de nuestra página puedan comprar un kit, por ejemplo, de materiales para desarrollar uno de los tutoriales de nuestro canal. Mira, el consejo que yo les daría es, si hay algo que te gusta y apasiona, como en mi caso el tejido, hazlo. Y otra cosa, la constancia. No te desanimes. En nuestro caso, la constancia de siempre subir los videos, yo creo que eso es muy importante.